Bueno, consultándole acerca de esta comisión que se ha propuesto investigar a la gestión municipal anterior y que hoy ha tenido, entendemos, la segunda reunión. Sí, así es. El Consejo Municipal, en aproximadamente un mes, conformó una comisión interna, una comisión especial investigadora de la gestión del anterior Intendente Valvarrey, en un par de puntos en particular. Esta comisión quedó finalmente conformada por cuatro concejales, dos concejales por el Frente Progresista Cívico y Social, Carlos Suárez y yo, y dos concejales por Santa Fe es el Centro, Cristian Husser y Héctor Acuña. Quedó un lugar vacante, digamos, un quinto lugar, si en el momento que quisiera puede integrarlo un concejal del Frente para la Victoria. Esta comisión la semana pasada tuvo su primera reunión. Nos reunimos los miércoles a las nueve de la mañana acá en el Consejo Municipal. En la reunión anterior lo que se hizo fue elegir su presidente, que es el concejal Héctor Acuña, y se le mandó una nota al Intendente actual, al Intendente Barleta, donde se le solicitaba que se arbitraran las medidas conducentes para que, bueno, efectivamente podamos funcionar en el tiempo determinado de la comisión. En esta segunda reunión nos llegó la respuesta por medio de una resolución del Intendente Barleta, donde establece que va a ser el síndico general, el contador Uber, quien va a ser el enlace, digamos, entre esta comisión investigadora y la gestión del Intendente actual, fundamentalmente porque esta comisión lo que va a necesitar seguramente es mucha documental, poder tener acceso a documental y en su caso algunos testimonios para verificar si efectivamente hubo o no irregularidades. Es decir, nosotros, esta comisión se conforma a partir de determinadas circunstancias, de determinados hechos, de un propio informe del síndico Uber que le dio a finales del año pasado la actual Intendente, donde aparentemente habría una serie de irregularidades. La función de esta comisión es tratar de comprobar si efectivamente existieron o no estas irregularidades. ¿Usted decía que se iba a estudiar la cuestión fundamentalmente sobre dos temas? Sobre seis temas. Tienen que ver fundamentalmente con obras, con obras realizadas o no realizadas durante la gestión de Balbarray, tiene que ver con el tema de subsidios, tiene que ver también con el tema de juicios, con el tema de subsidios vinculados al tema de inundaciones de 2007, con el tema de obras vinculado al tema de inundaciones de 2007. Serían más o menos por los temas que va a girar la comisión investigadora. En el caso de que esta comisión investigadora llegara, digamos, a un análisis, digamos, adverso a lo que fue la gestión anterior, ¿qué consecuencias podría traer eso para los funcionarios anteriores? Sí, nosotros, la intención nuestra, tenemos 120 días para trabajar, ¿no? La intención nuestra es hacer un informe y este informe inmediatamente darlo a publicidad, digamos, para que los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe sepan a lo que hemos podido arribar y luego llevarlo a la justicia. La justicia finalmente va a determinar, en el caso de que hubiese habido irregularidades, si estas irregularidades corresponden o no a un delito tipificado. Nosotros no somos un tribunal, ni somos, como decimos, ni una comisión que intenta una casa de brujas, ni tampoco somos un tribunal, digamos, con las características de judicial. Somos una comisión interna dentro de un cuerpo legislativo que a partir de determinadas circunstancias entiende que puede haber habido irregularidades. Vamos a tratar de hacer desde un punto de vista técnico, lo más serio posible y honesto, recabar información. Y luego, llegado el caso, derivarla a la justicia.